Bueno, Dios les bendiga en esta noche, que bueno poder volver a estar con ustedes, estamos en otro jueves para poder estudiar la palabra Un privilegio saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que van a estar pendientes de esta transmisión Vamos a seguir con la epístola de Santiago, la semana anterior nos quedamos en el versículo 11, finalizamos el versículo 11 del capítulo número 1 de este epístola maravillosa que es la epístola de Santiago Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que van a estar conmigo en esta noche y también a cada uno de los que van a ver después esta transmisión Es un privilegio saludarles en el nombre del Señor, a los hermanos que están aquí y también aquí por Nueva York, los que están en otros estados Y también a los hermanos que están allá por El Salvador y también hay hermanos en Honduras también que nos ven en Florida, en muchos estados Este es un privilegio saludarlos en el nombre del Señor Muy bien, vamos a comenzar y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta noche Y Dios nos guarde, Dios nos protege y nos dé sabiduría y entendimiento para poder impartir lo que nos tiene en esta noche por medio de su palabra maravillosa Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gracias por tu misericordia, tu gracia, tu infinito amor hacia nosotros Señor Venimos delante de tu presencia en esta hora a darte gracias por el privilegio que nos da Señor Por medio de la tecnología reunirnos Señor para estudiar tu palabra, para que nos bendiga por medio de tu palabra Lo que tú tienes para nosotros Señor en esta noche Ayúdanos Señor a servirte, a adorarte, a glorificarte A poner en práctica toda esta palabra maravillosa que penetra hasta partir el alma dice tu palabra Señor Gracias por cada uno de los hermanos que van a estar en sintonía en esta hora Y los que quizá después Señor van a estar con nosotros Bendícenos, guárdanos, protégenos de cualquier malicia, de cualquier maldad Señor De cualquier estorbo que esté en nosotros Señor para que no podamos recibir esa bendición de parte de ti Te rogamos Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a adorarte, a glorificarte, a bendecir tu maravilloso nombre Jesús A darte gracias por esa salvación, a darte gracias Señor por esa sangre que nos limpió de todo pecado y de toda maldad A darte gracias porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo Señor Bendícenos, guárdanos, protégenos, ayúdanos a honrarte Ayúdanos Señor a depender completamente de ti Señor Ayúdanos a aceptar tu perfecta voluntad Padre Santo Mira Señor si hay algún hermano enfermo, si hay algún hermano triste Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que los sanes, que los guardes, que los protejas Que protejas a cada una de las familias de los hermanos en Cristo, de los amigos Señor Guárdalos, protégelos Señor, sabemos que tú tienes en control todas las cosas Y en esta noche Señor te pedimos que tu palabra sea bendecida Señor Y que llegue a cada uno de nuestros corazones Señor para poder servirte Para poder adorarte, para poder dar testimonio delante de los hombres que somos tus hijos Señor Y que hemos sido lavados con esa sangre de Cristo maravillosa Señor Y que tú Señor has transformado nuestras vidas Y que estamos creyendo que tú eres el Dios que está en el cielo Y que a tu derecha está tu Hijo amado Que vendrá un día por nosotros Señor para establecer tu reino para siempre Para transformarnos Señor y glorificarnos para siempre En el nombre de Jesús te pedimos Señor que nos guardes Que nos dé sabiduría para entender esta palabra en esta noche Señor Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Muy bien, quizás más tarde se van a venir uniendo los que van a estar Los que Dios quiera que estén Y entonces van a poder ver lo que en esta noche tenemos Estamos estudiando como les dije la vez anterior Como estábamos viendo la vez anterior Este epístola de Santiago y que lo íbamos a ver sistemáticamente Porque significaba que lo vamos a ver versículo por versículo Entonces quedamos a la semana anterior hasta el versículo número 11 Del capítulo número 1 Pero tengo una introducción al respecto de lo que es esta A quien está escribiendo Santiago Y entonces va de la siguiente manera Cuando el reino de Israel se dividió tras el reino de Salomón Diez tribus constituyeron el reino del norte llamado Israel Mientras que Benjamín y Judá se combinaron para formar el reino del sur Conocido como Judá Después de la caída y deportación del reino del norte A Asiria en el 722 antes de Jesucristo Algunos del remanente de esas diez tribus del norte O sea cuando digo remanente estoy diciendo aquellos que eran obedientes a la palabra del señor Que seguían viviendo la ley conforme por medio de Moisés Dios la había establecido Y entonces este remanente de esas diez tribus del norte Se filtraron en Judá Y acudieron siempre a Jerusalén para rendir culto a Dios Esto lo encontramos en 2 de Crónitas capítulo 20 versículo 33 y 34 De tal modo que las 12 tribus fueron preservadas en la tierra de Judá Aunque fue imposible establecer con certidumbre la identidad tribal De cada israelita El cautiverio del reino del sur a manos de Babilonia En el 586 antes de Jesucristo Los profetas previeron un tiempo en el que Dios restauraría Restauraría la nación como un todo Como una sola nación como siempre Dios lo había querido Y es así de la manera que va a estar Entonces esa nación como un todo y delinearía con claridad La pertenencia de cada persona a su tribu respectiva Entonces en la dispersación La palabra griega diáspora significa a través de la siembra Según lo encontramos en Juan capítulo 7 versículo 35 Y entonces y se convirtió en un término técnico Para aludir a todos los judíos que vivían fuera de la tierra de Palestina Además de las expulsiones de la tierra por parte de los asirios Y los babilonios Muchos judíos fueron llevados a Roma como esclavos Tras ser conquistados por los romanos en el año 63 después de Jesucristo Además durante los siglos que culminaron En la primera venida de Cristo miles de judíos salieron de Palestina Para establecerse a lo largo y ancho del mundo mediterráneo Ahora bien los creyentes primarios de Santiago Que es lo que habla esta carta Fueron los que estaban dispersados por el mundo A causa de la persecución Amén Entonces por eso es que en el primer versículo De este epístolo de Santiago Santiago el siervo de Dios Dice así la palabra de Dios La palabra del Señor dice Santiago siervo de Dios del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión salud Entonces a eso es a lo que me refiero Y eso es a lo que está hablando este Como se llama esta epístola Pero el contexto El contexto histórico de esto Santiago escribió a las autoridades Con autoridad perdón De uno que había visto personalmente a Cristo resucitado Como sabemos era el hermano de Jesús Amén En primera de Corintios 15 Primera de Corintios 15 7 Quien fue reconocido como un asociado de los apóstoles En Gálatas capítulo 1 Versículo 19 Ahora Quien fue el líder Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén Ahora Lo más probable es que Santiago Santiago escribió esta epístola A creyentes dispersos Según el versículo número 1 Como lo acabamos de leer Como resultado de la turbulencia registrada en Hechos O sea Lo que vemos después de la persecución de Herodes Para los creyentes No hay mención del concilio de Jerusalén Descrito en Santiago Pero Descrito en Hechos Perdón Capítulo 15 Lo cual Se esperaría si ese concilio Si ese concilio ya se hubiera llevado a cabo Por lo tanto Santiago puede ser fechado Este Con confianza Que fue escrito Este En esta epístola Fue escrita entre el año 44 y 49 Después de escrito Haciéndolo El libro más escrito El libro El libro escrito más antiguo Del canón Del Nuevo Testamento Amén Entonces Viendo todo esto Habíamos leído toda esa parte El saludo de Santiago En el primer capítulo Pero también Este La sabiduría Habíamos hablado de la sabiduría Que viene de Dios Entre los versículos 2 Al Al Versículo Al versículo Número 11 Y ahí fue donde nos quedamos Pero ahora Vamos a continuar Con el versículo Número 12 Y hablando un poquito De lo que es la prueba Quiero leer hasta el versículo Del versículo 12 Hasta Hasta el versículo Número 18 Para que vayamos ampliando El respecto Y entonces dice Si la palabra del Señor Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Conscupiscencia Es atraído y seducido El versículo número 15 Dice entonces La conscupiscencia Después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz la muerte Amados hermanos míos Dice el 16 No erréis Toda buena edad Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre De las luces Amén De las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación El versículo 18 Dice El de El de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicia De sus criaturas Mire bien Eh Anteriormente Santiago Ha hablado de gozarse En las pruebas Amén Santiago ha hablado De gozarse en las pruebas Porque produce resultados En el carácter cristiano En esta vida Ahora Menciona la recompensa eterna Que se obtiene Tras superar exitosamente La prueba Amén Dice Recibirá la corona De la vida Que Dios ha prometido A los que le aman Versículo número 12 Es lo que acabamos de leer La corona aquí Significa recompensa Era el laurel Que recibía el vencedor De las justas olímpicas En la antigua Grecia Amén Aquí prueba Aquí prueba Significa tentación Es en el Campo del conflicto moral Donde se gana La corona de la vida Nadie puede pensar Apropia Pensar Propiamente Que Dios es la fuente De la provocación Del mal No podemos pensar Porque no es así Dios no es El que El que El que Como se llama El que nos tienta Dios permite la prueba Amén Dios le bendiga Hermana Lidia Después la podamos saludar Dios le bendiga Dios le guarde Gracias por estar En sintonía Muy bien Cuando la versión Reina Valera Una versión La versión que nosotros Usamos Del año 1960 Indica que Dios Tentó a Abraham Lo que quiere decir Claramente Es que Dios Para probar su fe Estoy hablando Cuando Dios Manda a Abraham Que vaya a sacrificar A su hijo Isaac Para probar su fe Y obediencia Puso a Abraham A prueba No Que lo provocó Hacer el mal No Por tanto Debemos diferenciar Entre los distintos Usos de tentar Y comprender La diferencia Entre prueba Y tentación Tal como se usaban Las palabras En esos tiempos Ahora mire bien El punto de entrada Es el propio deseo Del ser humano Cada uno Es tentado Cuando de su propia pasión Es atraído Y seducido Entonces La pasión Después que ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte ¿Por qué? Porque el pecado Es muerte Amén Ahora El versículo 14 y 15 Dice así Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Conscupiscencia Es atraído Y seducido Entonces la conscupiscencia Después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz la muerte Amén Eso dice En los versículos 15 Ahora El pecado nace Progresa Y culmina Y culmina en un movimiento Descendente O sea Para abajo Habla de descender Como quien dice Al infierno Entonces descendente Ok En una acción descendente Que proviene de la muerte Ahora El pecado nace Progresa Culmina Un movimiento descendente Primero vienen los pensamientos Seguidos por el deseo Amén Viendo los pensamientos Seguidos por el deseo Y Y hace lo siguiente Luego viene la aceptación Seguida de la acción Y finalmente viene la muerte ¿Por qué digo la muerte? Porque el pecado es muerte Amén El deseo en sí No es pecado Puede brotar De los distintos De los distintos O necesidades del ser humano Ahora Las tentaciones del corazón Vienen por medio de deseos Que son legítimos Y naturales En cualquier persona humana Ahora Naturales es nuestra humanidad Porque tenemos una humanidad Que es pecadora Una humanidad Que tiende a pecar Amén Esa fue la forma En que Jesús fue tentado Pero cuando la voluntad De la persona Cede al deseo Amén Cede al deseo Y la persona deja de obedecer La voluntad de Dios Se concibe Y nace el pecado El resultado del pecado Crece Es del pecado Crecido Es decir Que se ha aceptado Como un principio de acción Es la muerte espiritual Amén Por eso está diciendo eso Ahora La forma de lidiar Con la tentación Es la que Jesús usó Cuando enfrentó Al tentador En el desierto Y para no Extenderlos mucho Dice Lo primero que le dice Si de verdad Le dice El tentador Que es Satanás Eres el hijo de Dios A que estas piedras Se conviertan en pan Jesús Jesús Con su conocimiento De que era Dios Pero en ese 100% Dios 100% hombre Se va a Docteronomio Capítulo 8 Y le dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino que de toda palabra Que sale de la boca De Dios Lo tiene Todos veces más Y Jesús Nunca sucumbió Que es lo que dice En esos versículos Estaba espiritualmente Preparado Jesús Ungido por el Espíritu de Dios Y fortalecido por la nación Y el ayuno ¿Por qué estoy diciendo esto? Pero si él era Dios Me va a decir usted No Era hombre En ese momento era hombre Y estaba actuando como hombre Dice que se despojó de todo Para venir a servir como hombre Y pagar en la cruz del Calvario Cada uno de nuestros pecados Porque era necesario Que un hombre muriera En la cruz del Calvario Y ninguno de nosotros Éramos capaces De cumplir con eso Solamente Jesús Que era el Hijo de Dios Dios lo preparó Dice el libro de Hebreos El primer capítulo Versículo 8 Le preparó cuerpo Para que viniera a pagar Por nuestros pecados Porque era el único Que podía pagar Por nuestros pecados Y complacer Aquel daño Que el hombre Le había hecho a Dios Amén Entonces Ahora Vuelvo a repetir esto Jesús estaba espiritualmente Preparado Ungido por el Espíritu Santo Por el Espíritu de Dios Y fortalecido en la nación Y el ayuno Había pasado 40 días En el desierto Después que Juan Lo había baptizado Ahora Enfrentó Cada sugerencia de Satanás Con la palabra de Dios ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros también Cualquier tentación Que venga de parte de Satanás De parte del pecado De parte del mundo pecador Tenemos que enfrentarla Con la palabra de Dios Pero la única manera De poder enfrentar eso Es que nos tenemos Que preparar Con la palabra de Dios Ser disciplinados En estudiar la palabra de Dios En escudriñar la palabra de Dios Para saber De qué estamos hablando Para saber Cómo responder A la hora de ser tentados Por el tentador Valga la redundancia Amén Ahora Pero Pero mire esto Cuando hay un pero en la Biblia Siempre es importante Pero lo fundamental Fue que Jesús rechazó La tentación de inmediato El mejor momento Para matar Las serpientes Cuando son pequeñas ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vienen Malos pensamientos Que nos pueden Llevar a sucumbir Al pecado Es donde se tiene que matar Dice Este es un proverbio Este es un decir Que la serpiente El momento para matar La serpiente Es cuando son pequeñas El deseo Que se El deseo Que se entretiene Y con el que se juega En la imaginación Puede llegar a ser Irresistible después Ahora La tentación Es algo que Todos enfrentamos Todos enfrentamos A la tentación Nos llega a todos Ciertamente La tentación más peligrosa De todas Es no tener Conciencia de ella Pero en todas Nuestras batallas Con el deseo Con el deseo Tenemos seguridad De que no Ahora No nos ha sobrevenido Ninguna prueba Que no sea humana Dice la Biblia Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser aprobados Más de lo que Podéis resistir Si no quedará Juntamente Con la prueba La salida Para que podáis Soportar La primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Aclarado este tema Aclarado este tema Nos vamos Al versículo 16 Hasta el 21 Hoy voy a terminar Temprano con esto Amén Del 16 al 21 Dice así Amados hermanos míos Dice el versículo 16 Del capítulo número 1 Recuerde que estoy En el capítulo número 1 Amén Yo se me olvidó Decirle que Que encendiera su Biblia O que me acompañara Con la palabra de Dios Para que vayamos viendo Que es lo que dice El versículo 16 Dice Amados hermanos míos No erréis Dice el 17 Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre De las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias Para que seamos primicias De sus criaturas Amén Mire bien Dice al 16 Ahí vamos a quedarnos Para seguir explicando esto Las traducciones más antiguas De Santiago En este versículo 16 Que acabamos de leer El versículo 16 Dice Amados hermanos míos No erréis Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre De lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Dice así No erréis Lo cual es En una mejor traducción Que la que aparece En la versión Dios habla Es una traducción De la Biblia Habla hoy Dice así No se engañen El peligro de ser engañado Siempre nos acecha Satanás es conocido Como el engañador Según Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 9 Y Apocalipsis Capítulo 10 Perdón Capítulo 20 Versículo 10 Viene como ángel de luz Y sus agentes Se presentan Como ministros de justicia Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 al 15 Ahora mire bien Su propósito Es enseñar Incluso A los Engañar Incluso A los elegidos Los cultos Que proliferan En nuestros tiempos Convulsos Dan testimonio De la importancia Que tiene la advertencia De Santiago Amén Me estoy refiriendo A todas las sectas Que aparecen por ahí Que más tarde vamos a ver esto Que todas las sectas Que aparecen ahí El fin Es Engañarnos El fin Es apartarnos De la verdad Por eso Hay una 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 rama en teología que se llama apologética Que nos enseña A defender nuestra fe A defender lo que creemos Y a defender lo que el Espíritu Santo nos ha revelado por medio de su palabra Amén Entonces En especial Corremos el peligro de ser engañado Sobre quien es Dios Y cual es su propósito Para el ser humano Usted habla con muchos universitarios ahora Y le van a decir Este Mostrame a donde está Donde está Dios Mostrame a donde Y entonces Nos creen a nosotros Por ser cristianos Por alabar al Dios vivo Que lo sentimos Que podemos ver Que está en nuestro corazón Y que ha transformado nuestra vida Y que nos ha guardado En muchas situaciones Y entonces Ellos no lo creen Pero el punto es este Que no es porque ellos quieran Sino que todo Aquello Jesús le dijo un día a los apóstoles Y eso va para nosotros también No me buscasteis vosotros Yo Los busqué a ustedes Y ese es el punto importante Usted cree Usted cree que Yo y usted Nos convertimos al Señor ¿Por qué quisimos? Es porque el Señor nos buscó Nos tocó Para que nosotros nos convenciéramos Que Él es el Hijo de Dios Y que Él fue El que transformó El que murió en la cruz del Calvario Y que tenía el poder Para que nosotros fuéramos Unas personas diferentes Entonces yo puedo Yo puedo gozarme De ver personas Que conocí cuando En mi juventud Por decirlo así Que uno dice Ahora ¿Cómo puede esta persona Ahora estar sirviendo al Señor? Y ahí ve uno Lo maravilloso que es Dios Para transformar la vida Ahí ve uno Lo maravilloso que es Dios Cuando aquella persona Tiene aquel fruto Y demuestra Que de verdad Ha nacido de nuevo Entonces Ese es el punto importante De esto Porque yo Tengo una situación Y yo pienso tal vez Estrictamente Por decirlo así De que una persona Que Que Habla que es cristiano Que Que se demuestra Que alaba a Dios En los cultos En las congregaciones En los templos Perdón Este Tiene que tener frutos De que ha nacido de nuevo Tiene que tener esa Practicar esa regla de oro Que dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Como le dijo Jesús En ese famoso Sermón del monte En el capítulo 5 De Mateo En el capítulo 5 6 y 7 Se habla del sermón del monte Entonces mire bien Yo decía Que En especial Corremos peligro De ser engañados Sobre quien es Dios Y cual es su propósito Para el ser humano Dios es la fuente De toda buena edad Y de todo don perfecto Dice el versículo 17 Él es el gran dador Él otorga sabiduría Versículo 15 Gracia En los capítulos 4 y 6 Más adelante Así como dones Que son más indirectos Y por tanto quizás No los percibamos como tales Vida Salud Hablar de prosperidad Abarca muchas cosas No estoy hablando Solamente de dinero Porque hay muchas personas Que tienen dinero Y no son felices Hay muchas personas Que tienen muchas riquezas Y no son felices Pero prósperos En vivir feliz En el hogar Pero prósperos En saber de que Estamos bien de salud Pero prósperos En que podemos buscar A Dios Y que Él nos va a responder En ese tipo Eso abarca mucha prosperidad Pero también Que Dios permite Que tengamos salud Y que trabajemos Y que tengamos Los recursos económicos Para vivir bien Pero también Para compartir Con el que necesita Amén Entonces Por eso Así como dones Más directos Decía yo Por tanto quizás Lo percibamos como tales Vida, salud, prosperidad Que tenemos amigos Amén La lista de esos dones No tiene fin Y por encima de todo Otorga vida En el sacrificio De su hijo Jesucristo Por eso estamos nosotros En esta libertad Ahora Dios Es inmutable Padre de luces No tiene mudanza No tiene sombra De variación Son traducciones De los términos Diferentes Hablan de los movimientos Relativos de los planetas Del sol Mira donde voy a ir con esto El planeta El sol y la tierra Las sombras que se mueven Que se generan Por el amanecer Y el atardecer Y por las distintas estaciones Del año La traducción Que hace Moffa Un famoso Este Este teólogo Del siglo pasado Del siglo Diecinueve sería Este En el versículo diecisiete Va así Y lo que decía El versículo diecisiete Que Dios no tiene sombra De variación El día tiene Sí El día cambia El día amanece Sale el sol Y por la tarde El sol se esconde Por la rotación De la tierra A veces los planetas De la luna Se ponen frente del sol Este hay un eclipse Y están rotando Pero en cambio Dios no tiene No tiene sombra De variación Amén Ahora ¿Quién no conoce El cambio del amanecer Y el atardecer? Ahora Aquel cuya sombra No cae sobre la tierra Esta es una forma Vivida Y de expresar Cuán absolutamente Oiga bien Cuán absolutamente Podemos depender de Dios Porque Dios es poderoso Y esa es la oración De que cada uno De nosotros Tenemos que hacer Depender Completamente Entender Que dependemos De Dios Aceptar Que tenemos Que depender De Dios Ese es el punto Importante De esto Ahora Los propósitos De Dios No cambian Como las sombras Que produce el movimiento De Dios Lo que yo les decía Anteriormente Sus promesas Siempre son verdaderas Y eso lo encontramos En la palabra Son verdaderas Ahora Santiago dice Puesto que Dios Es inmutable Su voluntad Y su palabra El versículo 18 dice Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicia De sus criaturas Primicia De sus criaturas No cambia En ellos radica Nuestra seguridad Hay muchos traductores Que difieren En la comprensión De este versículo Algunos creen Que hace referencia A la creación Original Cuando la voluntad De Dios Se expresó En las palabras Hágase Cuando comienza Génesis El hombre pasó A ser Las primicias O corona De la creación Una perspectiva Mejor Y más común De este versículo Es que Es que Tiene en mente La Nueva creación Segundo de Corintios 5.17 Dice Que todas las cosas Viejas pasaron Y ahora todas Vienen a ser ¿Qué? Nuevas Primero de Corintios 5.17 Nacemos de Dios Por medio de su voluntad De manera Que ninguno Perece en el pecado Cuando se somete a Dios Que ninguno Perece en el pecado Cuando no sucumbe A la tentación Que ninguno Perece en el pecado Cuando depende 100% De Dios En todo ¿Qué le dijo Jesús A los discípulos? Velar Y orar Para que no Entréis en tentación Dice que el Espíritu Siempre está dispuesto Pero que la carne Es débil Entonces Esa es Una de las claves Que hay Santiago 4.7 Dice Someteos a Dios Resistir al diablo Y vivirá de vosotros Pero el someterse a Dios Indica muchas cosas Es pequeño El versículo ¿Amén? Nacemos de Dios Por medio de su voluntad De manera Que ninguno Perece en el pecado Y el instrumento De nuestro nuevo nacimiento Es la palabra de verdad O sea El evangelio Es difícil Ahora mire bien Es difícil Sobreestimar El poder redentor De la palabra De verdad Por su predicación Porque todos Nosotros venimos al Señor Porque alguien nos predicó Porque alguien nos habló De Cristo alguna vez Alguien nos predicó Alguien nos transformó Alguien nos cambió Cuando Porque nos metió Porque Porque nos enseñó Cuál era el verdadero camino Y después vino el Señor Y nos justificó Nos transformó Y nos Hizo estar Donde estamos ahora Amén Dios se place en salvar A los que creen Primero de Corintios Capítulo 1 Versículo 21 Es el medio Tanto para nuestro Nuevo nacimiento Primero de Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Como para nuestra Santificación Juan capítulo 7 Versículo 17 La palabra de Dios Es viva y eficaz Hebreos 4 12 Versículo 19 Indica que la práctica Mira bien El versículo 19 Dice por esto Del capítulo número 1 Santiago dice Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para ir Amén Amén Inicia con la práctica Con esa práctica Frase de Por eso debemos ser Prontos para oír Rápidos para escuchar Escuchar la palabra Del Señor Siempre conlleva La idea de obedecer Lo que se está Escuchando Un punto que se desarrolla En el versículo 22 Más adelante Junto con la prontitud Para oír Está el ser Tardo para hablar Es decir Debemos ser pronto Para escuchar Lo que Dios dice En lugar de forzar Nuestras propias ideas Y opiniones El 20 dice Porque la ira del hombre No obra a la justicia Dice el versículo 20 Por eso dice Que el hombre Tiene que ser Tardo para ir A ir A irarse Porque la ira del hombre No obra No obra La justicia de Dios 21 dice Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia Oiga bien Inmundicia y abundancia De malicia Dice Aquí la palabra Malicia es Básicamente es pecado La palabra Es importante entender esto En este versículo 21 Dice Por lo cual En este versículo 21 Desechando literalmente Tras haberse despojado Cómo se hace Con la ropa sucia Eso es lo que está diciendo Cómo se hace Con la ropa sucia El tiempo De este verbo Griego Recalca La importancia De despojarse De todo pecado Antes de recibir La palabra de Dios Inmundicia Malicia En el primer término Hacía referencia A cualquier vicio moral Así como A prendas sucias Algunas Oiga bien Algunas veces Se usaba incluso Para identificar La acera de los oídos Despojarse de todo eso Por eso es que Venimos delante De la presencia de Dios Cuando nos dicen Quiere aceptar al Señor Como su único Y suficiente salvador Y se dice Todo aquel Aquella fórmula De que Señor Recibe a tu hijo Como Recibelo Perdóname Señor Perdona mis pecados Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor Yo quiero ser diferente Lléname de tu santo espíritu Perdona cada uno De mis pecados Y eso es lo que está diciendo aquí Amén Es lo que está diciendo En este versículo Ahora mire bien Ahora Junto En el versículo 22 Que es lo que quiero llegar Pero ser Dice Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oídores Engañando Engañando A vosotros mismos Junto con la prontitud Para oír Está el ser Tardos para hablar Es decir Debemos ser prontos Para escuchar Lo que Dios dice En lugar de forzar Nuestras propias ideas Y opiniones Esto lo estoy repitiendo Pero que es lo que pasa Que nosotros Cada vez que escuchamos La palabra de Dios Nuestro fin tiene que ser Cautar algo De aquella palabra Y practicarla Y vivirla Y ser obedientes Por eso dice Pero ser hacedores De la palabra ¿Qué significa ser hacedores? Ponerle en práctica Mi vida Que me transforme Amén Y no tan solamente Oídores Engañándoos A vosotros mismos Usted ha hablado Con personas Más que eso Con nuestros hijos Y usted le dice Mira Por favor Tienes que hacer esto Haces esto Sí, sí, sí Dicen ellos ¿Verdad? De esa manera Pero no Escucharon Pero no pusieron atención Y no están dispuestos A obedecer Pues lo mismo En una predicación Porque ahora Últimamente A la gente Lo que le gusta Que prediquen Que le den De exhortación Pero esa persona Por lo general La mayoría De los que están Sentados ahí No agarran nada De la exhortación Sino que dicen Ojalá que escuche El hermano Que está a un lado Para él es esa cosa Para ella es Nunca Nunca dicen Si el señor Me está hablando A mí Yo necesito cambiar Yo necesito poner En práctica Esa exhortación En mi vida Y así pasa No estoy diciendo Que todos son así Pero por lo general Sucede de esa manera Siempre señalamos Al otro Ah Bien ha venido El hermano Ahora que yo Que no estoy pudiendo Ir a la iglesia Alguien podría decir El hermano Orlando debería estar aquí Para que escuche Esa palabra Pero no es así Sino que Es para nosotros Esa exhortación De la palabra de Dios Tiene que ser Para nosotros siempre Para que nosotros La pongamos en práctica Ahora Debemos controlar El enojo Cuando decía Porque el enojo No produce el tipo De vida que Dios desea El hombre que es Iracundo Una vez yo dije Pero no estoy viendo Los iracundos del Uruguay No De aquellos músicos No Alguien Yo ¿Por qué dice iracundo? Porque tiene que mencionar Un grupo musical Me dijo una vez un hermano No hermano La palabra iracundo Significa aquel que Que piensa una cosa Y piensa otra Que no es ¿Verdad? Entonces Y Y que Y que también Que el iracundo Es aquel que se enoja fácilmente ¿Amén? Aquel iracundo Que tiene su carácter Así bien bien Que tiene la mecha corta ¿Amén? Entonces incluso Ni su enojo es justo Pierde totalmente El control En ese momento Y utiliza Solo Solo parte De su naturaleza Reacción a nivel Visceral O sea Con el corazón Ah no es que a mí No me gusta esto Aunque sea justo Yo no quiero escuchar esto Yo no quiero estar aquí A mí no Me parece A mí me da cólera esto La gente que dice fácilmente eso Esa es persona iracunda Piensa Visceralmente Piensan con Con el estómago No piensan con la realidad Que tiene que ser Ahora en lugar de evidenciar El dominio propio Que es una componente Del fruto del Espíritu Santo Dios Que es el último Que dice El dominio propio Sobre nosotros Pleno El dominio propio Pleno La justa indignación Tiene su lugar En una vida santa O sea Estar en contra De que moleste La injusticia Que moleste El pecado Que moleste La desobediencia ¿Amén? Que moleste Lo inmoral Pero no puede salirse De la mano Pero no puede perder El control nunca Que se nos salga De la mano Y jamás Debemos llegar A convertirnos En un resentimiento Humiante Según dice Efesios capítulo 4 Versículo 26 Ahora bien El versículo 23 Dice Porque si alguno Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no es Hacedor de ella Este semejante Al hombre Que considera Se considera Un espejo Su rostro natural 24 dice Porque el que Se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida Como era Más el que Mira atentamente En la perfecta Ley De la libertad Y persevera En ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Este sería Bienaventurado En lo que hace Versículo 26 Dice Si alguno Se cree religioso Entre vosotros Y no refrena Su lengua Sino que Engaña Su corazón La religión Del talebana 27 dice Que hasta aquí Nos vamos a quedar En el 27 La religión pura Y sin mácula Sin mácula Delante de Dios El padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha Delante del mundo Que es lo que está diciendo Que el efecto De ser salvo Es hacer estas obras Ahora Debemos poner a un lado Toda impiedad Todo exceso De maldad Eliminando Todo hábito Pensamiento Acción Que quede De la vieja vida De pecado Que nosotros Teníamos Por el contrario Debemos recibir Como humildad La palabra implantada Que es capaz De salvar Nuestras almas Y es la que Nos ha ayudado A ser diferentes A nosotros Amén La palabra implantar Se usa para ilustrar La acción De la semilla Que echa raíces En la tierra Mateo capítulo 13 Versículo 21 Mateo capítulo 15 Versículo 13 Esta palabra Es la verdad De las escrituras Que comprendemos Gracias al espíritu Y aceptamos Con el fundamento Con el fundamento De 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 nuestra vida Ahora bien Cuando esta palabra Pasa a ser Parte de nuestro Pensamiento Y elección Se convierte En el medio Para nuestra salvación Completa y final Ahora No solamente Basta escuchar Los versículos 22 Y 25 Que hablábamos Santiago regresa Al pensamiento Del versículo 19 En el versículo 19 Dice Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tarto para hablar Tarto para ir No basta con ser Ovidor de la palabra Según lo que dice El versículo 23 Uno debe oír Antes de poder hacer Obviamente Pero sin oír Sin hacer Y sin hacer Es caer En el antegano Según lo que dice El versículo 22 Una persona Que piensa así Es como el que Se mire en el espejo Ve que tiene La cara sucia Y sabiendo Que se la debe lavar No hace nada Por remediar La situación Un poco más claro Una persona Sabe que está En pecado Una persona Sabe que está En pecado Y sabe que Lo que está haciendo Es contrario A la voluntad De Dios Que sabe Que está rompiendo Los parámetros Redarguido Por el Espíritu Santo De Dios Va a cambiar Va a entender Que el Espíritu Santo Convence De pecado De justicia Y de juicio Y va a estar En esa sintonía Ahora bien Santiago expresa aquí Que una de sus ideas Características La teoría sin la práctica El escuchar sin el hacer O la fe sin las obras Son anotemas Para él Solo si miramos En la perfecta ley De la libertad Y permanecemos en ella Podemos liberarnos De la compulsión De la ley Escrita Y del poder Del pecado La perfecta ley De la libertad Es una descripción Acertada De la ley moral Que el cristiano Guarda como ofrenda De su amor Hacia su Señor Juan capítulo 14 Versículo 15 No es una ley Que limita Es una ley Que libera Nos libera Para vivir Como lo demandan Nuestros intereses Señala el peligro Que debemos evitar No rompemos La ley de Dios Rompemos Con las realidades Sobre Las realidades Que sobran Las que están Las que están Nos advierte El hombre Que se lanza Por la ventana De un décimo piso No rompe La ley De la gravedad Solo la ejemplifica Mire bien El otro punto Entre los versículos 26 y 27 Hablábamos de esto Religión Teresquela En griego Es una palabra Que se usa Raras veces En el Nuevo Testamento A excepción De este pasaje Santiago Siempre se utiliza En el sentido De falsa religión Representa La piedad En su manifestación Externa Ser religioso Oiga bien Ser religioso En el sentido griego Era ser cuidadoso De mostrar Un Externamente Al servicio Mostrar un Externamente Al servicio divino ¿Qué es lo que está Diciendo aquí? Que el que es religioso Demuestre Que deber De religioso Santiago Utiliza aquí Los términos Religiosos Y religión En el sentido De una expresión Externa Adecuada Y necesaria De la devoción Interna Hacia Dios Que se demuestre Que de verdad Yo honro a Dios Que se demuestre De verdad Que yo Adoro Y glorifico A Dios Que lo que estoy Hablando Que lo que estoy Diciendo Se demuestre Con mi acción Con mi forma De vivir Que mi vecino No venga a decir Ve ahí va para la iglesia Si este pero como se porta Pero como actúa O que mis compañeros De trabajo digan Este como es que este Se llama cristiano Pero no actúa Como cristiano Pero ni tan siquiera Ahora cuando va A tomar los alimentos Pero se enoja Fácilmente Pero en En la iglesia Es una cosa En la calle es otra Y en su casa Golpea a su esposa O su esposa O esta Esta hermana Trata mal A su esposo Ni tan siquiera Este Cuando llega A trabajar En vez de Servirle la comida En vez de Preguntarle Como le fue Le grita Entonces no está Demostrando que de verdad Es una persona religiosa Ahora Santiago utiliza aquí Los términos religiosos En el sentido De una expresión Externa adecuada Necesaria De la reducción Interna hacia Dios La religión tiene dos lados Uno interno Subjetivo Relativo Al corazón Otro externo Objetivo Visible en la vida Por eso decía En 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 Espíritu Cuerpo Y alma Y a veces la gente Piensa Que está diciendo Cómo se va a vestir Es correcto eso Sí Es verdad Que hay que ser prudente En ese aspecto Pero no es lo que Determina la verdadera La 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 El verdadero Sometimiento De una persona Lo que determina El verdadero Sometimiento A una persona Es su manera De actuar Es su manera De cómo está Demostrando Que honra a Dios Es la manera Cómo está Cómo está Demostrando Que Que de verdad Respeta a Dios Y si respeta a Dios Tiene que respetar Al prójimo Y a su hermano Amén Otro externo Objetivo visible En la vida Ignorar Ignorar las demandas Internas de la piedad Es caer en el Fariseísmo O legalismo Ignorar Las demandas externas De la piedad Es caer en el Sentiment En el En la realidad Que puede ser Y que estoy diciendo esto Que a veces Se tiene Cómo ayudarle A una persona Pero no lo hacemos Porque decimos Nosotros No se lo merece Pero quien Quien es el que Determina eso Si no se lo merece O no Ese no es trabajo De nosotros El trabajo De actuar Como un verdadero Cristiano En la forma De hablarle A una persona En la forma De hablar Con la otra persona No depende De lo que nosotros Pensamos Y no que depende De lo que la palabra De Dios Nos esté enseñando A vivir Y que estamos Haciendo con eso Estamos honrando A Dios Porque lo estamos Honrando Porque estamos Obedeciendo A su palabra No es nada De religión O sea No es nada De que yo No es que yo Pienso así No Es que tenemos Que voy a ser Conforme De ser conforme En la palabra De Dios Por eso Es que hemos Nacido De nuevo Según lo dice La palabra Por eso Es que Hemos sido Transformados Por eso Es que estamos En ese proceso De santificación También es un proceso De santificación No es que ya No es un proceso Que va todos los días Es verdad Que digo Que vamos a cometer Errores Porque como humanos Vamos a cometer errores Porque estamos Viviendo Tenemos Tenemos Una humanidad Que es pecadora Pero que la podemos Controlar Con la ayuda De nuestro Señor Jesucristo Por eso está diciendo Someteos a Dios Resistirá Resistirá El diablo Y irá De vosotros Eso es lo importante De esto Ahora Yo no puedo ir A decir Lo contrario Y actuar De diferente O sea Yo no puedo caminar Para este lado Pero Pensando que voy Para otro lado Y mi cuerpo Va para el otro No No podemos actuar Como cristianos De esa manera Entonces El sometimiento A la palabra de Dios Nos hace genuinos Delante de Dios Y eso es lo que tiene Ser Y el ser genuino Demuestra que todo tiempo Vamos a ser iguales Delante de los demás Delante de Dios ¿Por qué? Porque Dios sabe Todas las cosas Por eso es que El punto importante Que siempre digo Vamos a ser Iguales en la congregación Iguales afuera Iguales en nuestra casa Iguales con nosotros mismos También Amén Ahora El El legalismo Es pensar De que nosotros Lo que nosotros Pensamos es real Solamente así Entonces Ahora mire bien Para terminar Con este punto Este Al igual Que las alas De un ave O las piernas De un hombre Tanto lo interno Como lo externo Son necesarios Lo interno Y lo externo Son necesarios Dios Los ha Unido Y el hombre No los debe Separar Nosotros inventamos Eso Ahora Santiago enfatiza Que es necesario Armonizar La vida Y el corazón Nos da Tres señales De esta armonía Con esto voy a terminar Una lengua controlada En el tercer capítulo De Santiago Que lo vamos a ver La próxima semana Primero Dios Santiago vuelve A este tema Con más énfasis Acerca de la lengua Una lengua sin rienda Deja ver Los defectos Del corazón El cristiano Que ventila Su amargura En un espíritu crítico Y en general Su falta de amor Evidencia En actitudes Como Hallarle defecto A todo Ser cínico Andar en chisme Y se respondón Solo deja ver Su propia necesidad espiritual ¿Ven? Solo deja ver Su propia necesidad espiritual ¿Quieres que se lo repite eso? Porque son tres cosas A, B y C Así lo puse de esa manera Una lengua sin riendas ¿Para qué se le quede eso? Para que lo memorice Una lengua sin riendas Deja ver Los defectos del corazón El cristiano Que ventila Su amargura Un espíritu crítico Y en general Su falta de amor Evidencia Evidencias En actitudes Como hallarle defecto A todo Ser cínico Andar en chisme Y ser repondón Solo deja ver Su propia necesidad espiritual B Cuidado con lo Por los que sufren El cuidado Que tenemos que tener Por los que sufren Visitar huérfanos Y viudas Es ir A ayudar A los que no pueden Cuidarse Por sí mismos En relación Con lo que sigue Inmediatamente Santiago deja en claro Que él no participaría Nunca En la actitud Moderna De vivir El evangelio Un evangelio social Y un evangelio individual No hay Dos evangelios No hay un social Y un individual Solo hay uno Que trabaja tanto Con el individuo Como con la sociedad Para resolver Las necesidades humanas Tanto del alma Como del cuerpo Amén ¿Qué significa eso? Que al ayudar Tenemos que trabajar En la necesidad espiritual Que aquella persona tiene No solo llevarle el pan Hablarle del evangelio Santiago vuelve a este punto En el capítulo 2 Versículo 15 y 17 Que decía así Entonces Dice así La concupiscencia Sí, el versículo Sí, del capítulo No Ese es en el capítulo 2 Pero quiero leerlo El capítulo 2 Versículo Sí, versículo 15 y 17 Del capítulo 2 Dice así 15 al 17 Dice Y un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad Del mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentados y saciados Pero no le dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Lo que le estoy diciendo El 17 dice Así también la fe Si no tiene obra Es muerta En sí misma No estoy diciendo Que la salvación Que primero hay que hacer Obras para ganarse La salvación Lo que estoy diciendo Es que las obras Es el efecto De ser salvo Eso es lo que Santiago está diciendo Con una ilustración Aplastante Sobre la necesidad De separar Los aspectos sociales De las personas En la fe cristiana A este sí O al otro no Ya le dije Que nosotros No determinamos Las necesidades De una persona Porque el corazón Solamente lo puede ver Dios C Mantenerse Sin mancha Del mundo Esto se refiere A la importancia De no permitir Que el espíritu Pecador del mundo Nos mancille Nos controle Nos contamine O nos manche Santiago utiliza Aquí la palabra Mundo En el sentido De humanidad Sin Dios Que vive Por la ley Del pecado Y de la muerte Es importante Y que apenas Vamos por estos Versículos Por lo menos Nos vamos a tardar Dos días En cada capítulo Pero yo creo Que es importante Esto Los cristianos Tenemos la obligación De vivir En el mundo Pero sin ser del mundo Amén Debemos relacionarnos Con los que nos rodean De forma redentora Reteniendo Una integridad Que no nos comprometa Con la maldad Del mundo O con los estándares Mundanos Debemos protegernos De la mancha Del mundo Sin aislarnos De su necesidad ¿Si me comprende? Al igual que el maestro Al igual que Jesús Debemos ser amigos De publicanos Y pecadores Siendo al mismo tiempo Santos Inocentes Sin mancha Y apartados De los pecadores Hebreos capítulo 7 Versículo 28 Y con eso Quiero terminar Con ese versículo De Hebreos Capítulo 7 Versículo 26 Dice así Este 26 Porque tal sumo sacerdote Nos convenía Nos convenía Santo inocente Sin mancha ¿Si estoy viviendo El 7? Si Apartado De los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Yo creo hermano Y con esto finalizo En esta noche Que el resultado Que el resultado De que nosotros Seamos cristianos Está En la manera Que vamos a ser probados Esa es la evidencia Esa es la evidencia Que cuando salimos De la prueba Que también se traduce Como tentación Dios permite Esas cosas El que se mire en el espejo Y tiene la cara sucia Pero no le importa Se va hacia la calle Y no se la lava Amén Entonces Para ser victoriosos En Cristo Jesús Necesitamos Depender Completamente De él Amén Muy bien La próxima semana Vamos a seguir Con el capítulo Número 2 De Santiago No sé cuánto Nos vamos a tardar Y agradezco Su sintonía Dios le bendiga Al hermano Julio Hernández Que está por ahí Dios te bendiga Noel Es un privilegio Que estés con nosotros En esta noche Y a cada uno De los hermanos Que están por ahí Dios les bendiga Dios les guarde Gracias por el privilegio De portarme la oportunidad Y ese privilegio De poder compartir Con ustedes Las palabras del Señor Amén Siempre orando Por cada uno de ustedes Dándole gracias A nuestro pastor También por esta oportunidad Que Dios lo bendiga Y lo guarde Allá por donde está Anda allá por el Salvador El pastor Que Dios lo bendiga Y que Dios lo guarde Así como está esto Sabemos que Dios Lo va a guardar También el hermano José Que está con su familia Por allá Y a cada uno De los hermanos Que están allá Por Honduras Que están en El Salvador Estaba diciendo Y a Dios le guarde Nos vemos la próxima semana Que Dios los mantenga Con salud Cuídense Protéjanse Porque Dios tiene en control Todas las cosas Amén Padre te damos gracias En esta noche Por el privilegio Que hemos tenido De estudiar tu palabra Tú eres grande Y maravilloso Te ruego Señor Que cada uno de nosotros Pongamos en práctica Esta palabra Para que podamos honrarte Y glorificarte Bendice a los hermanos Protégelos Guárdalos de todo mal De las acechanzas Del enemigo Muéstrale Señor Que tú tienes en control Todas las cosas Muestra al Señor Que podemos acudir a ti Por eso dependemos Completamente de ti En cualquier dificultad Sabemos que tu Santo Espíritu Nos guarda y nos protege Nos redargulle Señor Nos convence De pecado, de justicia Y de juicio Ese Espíritu maravilloso Y te pedimos Señor Que todos los días Nos llenes de tu Santo Espíritu Para que ese fruto maravilloso De tu Espíritu Se manifieste en nosotros Señor Es amor, gozo, paz, paciencia Venimidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Y dice tu palabra Que contra tales cosas No hay ley Dice tu palabra Amén Te damos gracias Señor Un abrazo para cada uno De ustedes en esta noche Dios les bendiga hermanos Que privilegio puede haber Estado con ustedes Amén Pase feliz noche Dios les bendiga Amén